Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniela Gómez, está con nosotros Miguel Cabrera, nuevamente bienvenido. Para mí siempre va a ser un placer charlar contigo, enterarme de todo lo que estás realizando. Cuéntame un poquito sobre esto, pero antes de llegar a este punto magnífico, quiero que me cuentes cómo llega esta idea y cómo llega Miguel a ser un bug internacional para todos esos chicos que también les gusta la música electrónica. Ok, primeramente Dios, Dios por delante de todos, confiando en Él, con dedicación, constancia, logré entrar en el bug internacional. ¿Cómo? Dios me mandó una persona que se llama Ale Santana y ese hombre está aquí, ahora está bien. Entonces, ese hombre pues con tanta trayectoria musical me dio, él es gerente de una empresa, tú sabes, importante de eventos y dijo, wow, tú eres el chico que necesitamos. Entonces el hombre pues me pulió, le dimos y gracias a Dios estamos presentando hoy por hoy el Revolución 2021, aquí donde yo entro en el bug internacional. Uy, ese nombre suena por supuesto evolución. Es una evolución, un antes y un después de tu carrera y la carrera también de nuestro artista internacional, pero más adelante vamos a hablar un poco sobre él. Entonces Miguel, ¿cómo llegas a este nuevo tour? ¿Cómo se crea? ¿Quién lo crea? ¿Quién es tu equipo de trabajo? Ok, directamente desde Argentina, que es la sucursal del bug en que estamos trabajando, ellos, ellos, todo lo, tú sabes, lo manejan. Lo mueven. Exactamente. Y ellos son la mente maestra y me dicen, bueno, Miguel, tú tienes que hacer esto y yo como que me debo llevar y hasta el sol de hoy, por eso es que existe la evolución 2021. Perfecto. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Danos pequeñas pistas de lo que va a ser esta evolución o evolución. Ok, en este tour pues traemos muy buena música de nuestra autoría y de otros DJs también nacionales e internacionales. Incluso en el tour están incluidos DJs locales, tanto como internacionales, que es Ale Santana, que está hoy en Cartagena. Y en este tour pueden encontrar pues muy buena música, muy buena fiesta, muy buen ambiente. Underground, porque estamos trabajando la línea Underground, que es impecable y es una de las líneas que pues está trascendiendo el mundo completo y es lo que estamos presentando en este 2021. Bueno, ahora también cuéntanos un poco, vamos a empezarnos a quedarnos nacionales, para luego con nuestro artista hablar de lo internacional. Cuéntanos cuáles van a ser las ciudades que van a estar visitando para que todo nuestro público se vaya preparando para este gran tour. Ok, primeramente empezamos por mi ciudad natal, que es Cartagena. Bueno, empezamos aquí, en esta temporada con todo de la mano de Dios, con pie derecho, pasamos a Medellín, Bogotá, ese es el circuito de Colombia. Luego pasamos a Argentina, México, España y por último República Dominicana cerrando con broche de oro. Uy, a mí me encanta la gente de República Dominicana porque tiene una energía espectacular y ya imagino toda esa gente brincando al ritmo de la electrónica. Así mismo. Y bueno Miguel, ya yo quiero también conocer a nuestro próximo artista y que nos diga mucho más sobre este tour, así que las redes sociales por favor. Las redes sociales pues me pueden encontrar en Instagram como RealMiguelCabrera, Facebook DJMiguelCabrera y así mismo son Cloud, Twitter, todo lo que son las plataformas digitales, Miguel Cabrera. Bueno, que seas tú mismo quien nos presente a este artista y en la próxima los vamos a tener acá. Ok, para mí es un placer a la gente que viene ahora a ver este, esto que viene, ya se los traigo y es Alex Santana, ya se los tengo, ya se los tengo. Vamos a verlo. Y como lo prometido es deuda, aquí está nuestro DJ internacional Alex Santana, bienvenido. Me encantan los aplausos, gracias. Ahora sí, bienvenido a nuestra ciudad, a nuestra linda ciudad de Cartagena. ¿Es la primera vez que vienes? No, la segunda. La segunda y la primera que estamos haciendo. Más o menos otra gira internacional, ahora bueno, vengo con los refuerzos del gran tour de antesala de Miguel Cabrera. Bueno, quiero comentarles que por ahí yo estuve finjoneando un poquito en tu historia, en tu carrera, con 32 años de carrera electrónica, DJ de música electrónica, nacido en Venezuela. Y en los años 80 fue que tuviste una gran diferencia con otros DJs, pero cuéntanos un poco porque la gente tiene que saber tu trayectoria antes de hablar un poco sobre este tour. Bueno, primero que nada, dándole las gracias por la oportunidad y esta invitación espléndida. De verdad que me siento feliz una vez más de estar en estas tierras cálidas. Me super encanta Cartagena, de todas las ciudades de Colombia. Esta es la que más me... Ah, en serio. En serio, en serio. Bueno, mira, desde muy chico siempre tuve una agilidad con la parte de los acetatos, los viniles, que muchos llaman los platos coloquialmente. Y bueno, nada, proyecté mucha edición con ellos y bueno, nada, el éxito me llevó a que una marca importante en Venezuela tomara mis manos desde muy chico. Y bueno, imagínate, ya son 32 años de carrera dándole... Y ahora entré en el mundo de la producción profesional, donde ya todos mis temas, que el 70, 80% son de mi autoría, bajo varios sellos importantes internacionales. Y bueno, aquí vamos, apoyando a este Evolution 2021 bajo la marca de PEMUCE Producciones. Así es, también les quiero decir, es DJ, pero también está detrás de toda esta producción. Sí, soy como que digamos el cerebro de toda esta parte donde soy el cazatalento, ¿no? Y bueno, en mi primera oportunidad que visité Cartagena, conocí a Miguel, lo vi en escena y yo dije, nada, esto hay que proyectarlo, esto hay que sacarlo de acá. Porque de verdad que son muy pocos los DJs on the ground que de repente han salido de acá y cuando vi este potencial yo dije y me tracé una meta. Yo dije, Miguel Cabrera es el próximo DJ on the ground internacional. ¡Guau! Tenés que sentirte orgulloso, Miguel, entonces. Bueno, Alex, después de escuchar toda esta trayectoria, o sea que tú puedes poner a bailar hasta una hormiga. Hasta una tabla baila, entonces. Claro, claro. Yo puedo bailar. Bueno, estábamos conversando también con Miguel y hablamos de las ciudades nacionales. Vale. Pero vamos a hablar de lo internacional, de lo que nos gusta a todos. ¿Cuál van a ser esos países donde vamos a poder disfrutar de este tour? Bueno, nosotros arrancamos acá, como él lo dijo, en la primera oportunidad en su tierra natal, Cartagena. Luego pasamos a Argentina, tenemos México, España, República Dominicana y casualmente, casualmente el día de hoy, mi room manager me informa de que hay una negociación ya en un 80% con una gente de Suiza. ¡Guau! Con una productora de Suiza y bueno, vamos a estar llegando hasta esos rincones del mundo. Excelente. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué quieres alcanzar con este tour? Porque aparte que aquí en la ciudad de Cartagena es uno de los primeros, puedo decir que los primeros, nunca había visto un tour parecido a este. Entonces, sí me gustaría saber cuáles son las expectativas con este maravilloso evento nacional e internacional. Bueno, mira, nosotros primero que nada, muy responsablemente, analizando lo que está pasando ahorita a nivel mundial, queremos, queremos, queremos impulsar estos talentos ya que está Miguel Cabrera, está Pablo Guzmán desde República Dominicana, está Alves desde la isla de Margarita, Venezuela también, otro del Booking, es tratar de llegar lo más lejos con estos talentos que de una u otra manera están haciendo un buen papel protagónico, tanto en la parte de la escena electrónica como en la producción. Y entonces, bueno, nada, este, yo capté estos talentos y yo dije, nada, vamos a llegar muy lejos. Y bueno, mira, un ejemplo de Cartagena, quien quite que de repente una marca más, más trayectoria. Más grande. A Gary firme a Miguel Cabrera, que es el objetivo de nosotros, pero la intención de nosotros es esa, la expectativa que esperamos de este tour es que haya proyección, haya música, haya talento y eso, de que cuando venga Miguel Cabrera haga un concierto muchísimo, demasiado masivo. Así es, así es. ¿Hasta cuándo dura este tour? Mira, pensamos, calculamos de que estaríamos acá en Cartagena como hasta el mediados de febrero, ya que se ha extendido la agenda acá porque obviamente la gente quedó impactada con este nuevo proyecto de Miguel Cabrera donde se está internacionalizando y obviamente el nivel que está llegando tan rápido en él, la gente no, sí, Miguel, queremos aquí, queremos allá, queremos allá, entonces bueno, se extendieron las fechas y aquí estamos para dar lo mejor de nosotros con la música electrónica. Bueno, ya yo estoy lista y estoy preparada, de verdad, para mí fue un placer conversar contigo y con Miguel también, y enterarme de este tour, redes sociales, porque yo necesito que todos los que están viendo esta entrevista se enteren de lo que va a venir para el 2021 y cómo va a culminar este 2020. Bueno, en nuestras redes sociales a nivel de producción, EP Music Producciones, que es nuestra marca oficial, nuestro sello discográfico, gracias a Dios también es algo que está respaldando a Miguel Cabrera en esta oportunidad, Secuencia Music, Alex Unlímite 611 en todas las redes y Facebook, Alex Santana. Bueno, ahí lo escucharon, esta fue toda la información, estén preparados porque es el mejor tour donde van a poder asistir en todo este 2020, que ya queda poco, y el 2021. Chao, chao.